Y yo, Soli, te voy a contar un chiste. ¡Tú estás cagas comiendo! ¡Cagas comiendo, gordo! Soli, te voy a contar... El no te ha acamparado el juego y todo, el lío de puta. ¡Soyme! Te voy a contar un juego. O sea, un chiste. Un juego. ¿Qué le dice el pollo... A mí no me pegue el pata. ¿Qué le dice el pollo... ...al pato? ¿Qué le dice ello? Lo que tú haces con la pata, yo lo hago con la p***. Dice que quizás nos puede ayudar. No, no. Quizás no, sí. ¡Un mercado! El problema es que está un petado de una banda. Te matarán tan pronto como te vean. Pero sé una manera de entrar. No es fácil. ¡Pero ellos que sí! Que me da igual. ¡Vale, hay que hablar con un guarda abajo para que nos explique cómo entrar en el supermercado ese. Dice que quizás nos pida un favor. Puede que sexual, no se sabe. No, no, no. El arma de la batalla... Erjá. ¡Gracias! ¡En el supermercado! Sí, 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 sí. ¡No debería dejar de dejar a nadie libre. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for him Puedes darle arco, toma arco, ya te lo da chiquille Arco, 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 arco Hemos venido a emborracharnos, el resultado no da igual Waiting for other players to proceed Cargando de nuevo Moresby es una ciudad peligrosa Incluso antes del apocalipsis zombies Y yo otra vez la alcantarilla, no Si, Wes Otra vez la alcantarilla No me levantes la voz Te levantes, hombre, me cago en tu pena Que la que tuvimos que pasar para llegar al final ya era otra vez aquí abajo Hostia Y yo deja de comer ya que están muy gordos Te gusta mucho comer Y yo, y yo, y yo, y yo sonido Gordaco No puedo hacerle nada Hostia que no tengo tiro Y yo, me cago en Dios, y yo Yo le voy a tirar todas las armas que tengo Venga Te ha matado Te ha matado, pues Espérate que te salvo, te salvo No puedo salvarte I can save you Mis armas Y yo, que están Mira, no estoy haciendo nada esta nota Andando para el lado Bueno, venga, siga andando para el lado Ahí podemos pasarle el juego con él Ahora Ahora Y yo Y yo, estás viendo que esa peste Subimos allí o continuamos Paredes y volviendo a aparecer Que eres el fantasma de Amelie Es que una cosa que no te había contado de mi Lo siento Y yo, esto que es Otro cuarto oscuro de esto donde los marcones van a las cartas o que? ¿Por qué? El símbolo de El símbolo de mis cojones ¿Cómo que símbolo? Esto es Y yo, esto es un secreto del juego o algo eh Te lo juro Te lo juro Hemos descubierto un secreto del juego y yo Uy, que secretazo Carabela Carabela con alas de alambre Y una flecha apuntando para abajo Eso no lo había visto nadie Esto Esto en Youtube Palabras Palabras mágicas Will you argue un Sabriusis? Sabriusis Sabriusis Aaaaaaah Ahora soy otra persona Me llamo Raúl Meirele Uy, a matarte Meirele Te pongo en el Shelfi Hola me llamo Fernando Torres Hace siete años que no me he visto ¡Evo Pepsi! No has visto el anuncio de El Torres No, no he visto Más mierda y yo que... Y yo... No me chilles, no me chilles Hombre, no me chilles No es que te afecto a hostia No es que te afecto a hostia, no es... Let's go Estoy escuchando zombies Por allí atrás ha pasado un zombie Ni... Ni... Ni nos ha echado Hostia Hostia que ha reventado solo Ha reventado solo? Es un emo Para... Para la linterna ellos? La T De linterna Y lo dije a la letra Y lo dije a la letra Y yo le dije a la letra No te rías de mi Ello ¿Se nota? ¿Tú qué? Mucha vida estoy viendo yo aquí No sé por qué Fo Pues mírate lo que hay Más o menos Más o menos mírate lo que hay Más o menos Por aquí no hay eh Pero... Por ahí... Por... 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 Por que no estamos en forma Y no podemos saltar la valla Pero yo esto en la vida real lo hago eh Hey Esto... Sí Boleander Yo tengo lámara Casiquita, casiquita Casiquita, casiquita Casiquita, casquita Cuidado que hay una Pena derrumba Son menos peras morenas Mi corazón me derrumba Como un castillo de arena Yo ya no vivo en tu alfombra Vente a bailar con nosotros, Moreno. Vente a bailar con nosotros, 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 Que si tengo balas, tira eso. ¡Espera, no, no! Ya, ya no tengo balas. Está llenada, Bobby.